Son pocas las instituciones educativas acreditadas por CINEACE. Es por ello que el Colegio Militar Ramón Castilla viene realizando el proceso de mejoramiento en su infraestructura y currículo académico. Primero mejorar la infraestructura para poder conseguir la acreditación a través de la SUNEDU y a la vez también hemos tenido que cambiar algunas partes de la currícula en lo que es la malla curricular de la parte educativa de los CAETES. Para poder conseguir la acreditación, estamos en eso. Ojalá en dos o tres meses se pueda concretizar la acreditación del Colegio Militar. Hemos iniciado y estamos a la espera porque la SUNEDU está modificando algunas cosas en la parte de la reglamentación de ellos. Las autoridades manifestaron que el gobierno regional viene elaborando el perfil técnico para la construcción del nuevo local en un terreno ubicado en el distrito de Huanchaco. Bueno, mira, en la parte de infraestructura estamos trabajando ahorita mucho en recuperar lo que tenemos actualmente y estamos en la gestión a través del gobierno regional con el estudio de perfil para poder tener un colegio nuevo con nuevas infraestructuras, con una piscina olímpica, con un auditorio para 1500 personas, con un coliseo cerrado que no lo tenemos actualmente, como si lo tiene el colegio Elías Aguirre de Chiclayo. ¿Aquí mismo sería? Lógico, sería acá mismo, seguramente que el estudio de perfil que estamos atrás de eso en conseguir el presupuesto a través del gobierno regional, después del estudio de perfil nos dirán qué instalaciones quedan de pie y qué instalaciones es muy probable que se derrumben. Eso de repente es la base del estudio de ingeniería. El director del colegio militar, Ramón Castilla, resaltó que el sistema de internado para damas solo se da en esta institución. Año a año sigue incrementando la población femenina, actualmente tenemos 110 cadetes femeninas de los tres años, tercero, cuarto y quinto, inclusive tenemos alumnos que son de la ciudad de Lima, de Iquitos, de Tarapoto, de Piura, del mismo Chiclayo, considerando que somos el único colegio con el sistema de internado. ¿Para mujeres o...? Para todos, para ambos seis, mujeres y varones.